Es como una maldición, este tiempo sin tu amor Cómo te extraño, y cómo salga la herida Y se me acaba la vida, ya no lo aguanto Como agua de cristal, así es el amor que yo Llevo a verte dentro Vive como su, cuando te sueño Las mañanas junto a ti, su como el cielo inmenso Este amor es como un mar, algo que se va a escapar Toca de mi pecho, y para mantenerme vivo Necesito ese motivo que vi, yo en el encuentro Cuando ya no puedas, voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga, tu amor sincero Volverá la luz de nuevo, a mi universo Tu amor es como un río que falla el cuerpo Es como un regolino que va agreciendo Tu amor es el perfume, el drago, el viento Y si te vas a marchiar Llévate antes de cuerpo